No está grabando, ¿eh? El kio no lo te grabó. Parece que no está grabando. ¿O pora? ¿Vuestra casa? Esto es Callejeros. Como cuando entra Callejeros en vuestra casa. Eh, aquí un reposito para Callejeros viajeros, por favor. Esta es mi casa. Venga, va, como Callejeros cuando se llaman las casas, va. Eh, pero... Eh. Va, se llaman las casas, que se llaman los Callejeros, hostia. Callejeros. Cafú, enseñanos la casa como en Callejeros. Callejeros es masía. Mirad qué pedazo de chabora tienen estos aquí, ¿sabes? Joder, con la tontería, mira qué pedazo de chabora. Eh, no estás en chalera, no ves nada. Que tengo el flashback de ese, de luz. Callejeros. Callejeros. Y se llaman a tu casa. Hola, vamos a ver las cosas de los Rive. Bueno, va, que van a quitarle. Eh, aquí está mi habitación. Esto está aquí. Vale, te dejamos sentar la habitación con tu peluche colgando. Mira que hable. Eh, pero que ya hay las flores. Si me deja la conexión, internet. Eh, pero, ¿y has visto esto? Hostia, qué chulo, tía. Eh, tenés un puño de cosas aquí en la calabana, eh. Y dije, apunta ahí, que la Noelia ha arrancado todas las figuras que están ahí. Hostia, vaya tela. ¿Y eso por qué, tía? Porque creía que no estaban pegadas, pegadas, mira. Hostia, pues sí que tenéis cosas ahí, ¿no? Guardas. Ah, que empezaba que estaban ahí pegadas y os quedé. No, no, creía que no estaban pegadas. Y coge y quita una y dijo, pues quito todas. Y mira, acaban que no se callan en verdad con su peluche. ¿Sabes? Ah, claro. Y se lo de Almería hasta Castellón. Almería hasta Castellón. Y hay que ordenador aquí y todo, pero andan y no lo tenéis remontado ni nada. Me caguen los tía. El altavoz y la cocina. Y con las vistas y todo aquí, ventana. ¿Qué pasa la masía? Alumbra ahí, alumbra ahí. Alumbra, alumbra. Eh, esa ventanita. Alegría. No, 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 no ¡Gracias!